Himno de Chile, que con respeto se va a escuchar en el estadio del Dinamo de Kiev. Esto es En Ucrania. En Ucrania. En Ucrania. En Ucrania. De manera íntegra el himno chileno que se escucha sobre la grama del estadio del Dinamo. Vamos con el himno local, el himno de Ucrania. En 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 Ucrania.